¿Sabías que es opistótonos? Bueno, opistótonos no es ningún dios griego, si eso es lo que estás pensando en este momento. Opistótonos va a ser una afección en la cual una persona va a sostener su cuerpo en una posición anormal. Esta posición anormal es como una C invertida, si te puedes dar cuenta. La persona por lo general va a estar rígida, va a haber una contracción, una rigidez muscular. Y vamos a ver que la persona va a arquear la espalda y va a tener la cabeza tirada hacia atrás. Esto es mucho más frecuente en bebés y en niños que en los adultos. Y este es un signo muy característico del Clostridium Tetani, es decir, del tétanos. Pero también se da en el ataque de histeria. En el ataque de histeria una persona también podría adoptar esta postura.